Perdóname mi amigo, no quiero que te enojes Si me atrevo a decirte tres cosas nada más Primera eres injusto haciéndole reproches Segunda que la celas porque ya es muy formal Tercera que tú escuchas todo lo que te dicen Sabes que son bochinches que te hacen obrar mal No dejes que se vaya, vas a ponerte triste Cuando recapacites y quedes sin hogar Recibo tu consejo y no voy a enojarme Al contrario agradezco tu fiel sinceridad Yo sé que soy celoso y suelo complicarme Llenándome de ira hasta la trato mal Este maldito orgullo no permite rogarle Porque está decidida y que me va a dejar Ya tiene todo listo y no me atrevo a hablarle Y este fin de semana es que se va a largar José Armén Que dolor compadre Pero bueno Luis Alberto Me estás haciendo llorar Me atrevo a aconsejarte pues mucho yo te quiero Sabes casi me muero cuando perdí mi hogar Por andar de celoso, de vago y parrandero Machista y altanero, se fue y no la vi más Y hoy bien arrepentido mi vida la daría Porque llegará el día de verla regresar Amigo tus palabras me taladran el alma Por eso yo te invito que vamos a mi hogar Y con esa guitarra y al pie de su ventana Con versos bien bonitos le hacemos despertar Después abro su puerta, vamos hasta su cama Me sirven de testigo que yo voy a cambiar Después abro su puerta, vamos hasta su cama Me sirven de testigo porque voy a cambiar